A ver esa peña heavy Ahí viene un wall of death Venga como vosotros sabéis chavales Habrá una vieja leyenda de un caso sin par En que se aunan en un desencuentro la luz y la oscuridad Yo no sé qué es cooperar entre el mal y el bien Imposible separar mentira de realidad La luna y la luna reflejan mi piel Deseos oscuros que hay que esconder A la luna y la luna se me oyen cantar La luna se escapa y yo vuelo detrás ¡Arriba! ¡Vamos! ¿Estáis dormidos o qué? Leyenda oscura en la dualidad De ti, al redir la noche en mi libertad Fui la oveja que del lobo escapó Lujurioso en mi, consciente e inconsciente ante dolor